Una acción criminal se registró la noche de este jueves en zona rural del municipio del Paso Cesar. Un vigilante identificado como Wilfrido Veleño Rollero fue ultimado de dos impactos con arma de fuego a manos de asaltantes mientras se encontraba en su puesto de trabajo. El hecho sangriento sucedió al interior de la empresa de razón social Geoambiental ubicada en el corregimiento de Cuatro Vientos, jurisdicción del Paso Cesar, en la vía que comunica el municipio de Bosconia. De acuerdo al reporte de las autoridades policiales, la víctima recibió dos heridas, una en el tórax y otra en el hombro derecho, las cuales le causaron la muerte cuando era atendido por los galenos de la clínica Sinais Vitaes de Bosconia hasta donde fue conducido tras el ataque. Los autores materiales del crimen le hurtaron las armas de dotación, una escopeta y un arma de fogueo, además de un computador portátil. Luego que lograron su objetivo, se fugaron del lugar sin dejar rastro de su paradero. Las pesquisas de este caso quedaron a manos de agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, quienes inspeccionaron el cadáver y lo condujeron a la morgue de Bosconia donde llevarán a cabo las labores forenses. Si necesitas buscar, comprar, o llevar, o llevar, o traer lo que quieras, Domi Alliados Fucsia WhatsApp 315-215-6851 Domi Alliados Fucsia Con el respaldo y confianza de Franja Fucsia Domi Alliados Fucsia WhatsApp 315-215-6851 Domi Alliados Fucsia Domi Alliados Fucsia Domi Alliados Fucsia Domi Alliados Fucsia Gracias.